Hola, hola chicas, mi nombre es Micaela Cedeviuk, embajadora de oro de EVAN y parte de la Junta Directiva de Belleza de EVAN del 2020. Primero en principal les quiero felicitar por estar mirando este video porque significa que está dando un paso enorme hacia el liderazgo de EVAN, así que felicidades. Ahora vamos a hablar del primer paso que sería embajadora de bronce. Vamos a pasar a contar un poquitito cómo poder llegar a ser embajadora de bronce. Así que, ¿cómo llegar a embajadora de bronce, chicas? Sería teniendo una recluta en su equipo, una amiga, una vecina, una prima, lo que sea, una persona en su equipo. Entonces, ¿qué pasa? Usted sería promotora. Promotora significa que usted tendría que tener ventas personales mínimo de 50 dólares y un pedido de su primera generación de cualquier tamaño y usted estaría ganando un 3% de su primera generación. Ahora, ¿hay un bono de recluta calificada? ¿Qué significa eso? Que cada vez que su recluta y su, o sea, de su equipo haga un pedido de 150 dólares durante su primera o segunda campaña, usted recibirá 20 dólares de bono, chicas. Así que por cada persona que haga esa orden de 150 durante su primera o segunda campaña, usted va a recibir 20 dólares de bono. El otro paso sería promotora estrella, que sería que ahora usted tiene a dos personas en su equipo. Así que usted necesita el mínimo de 50 dólares en su orden y necesita dos pedidos de sus reclutas de su primera generación de cualquier tamaño y usted va a ganar un 6% de su primera generación. Ahora, finalmente, ¿cómo llegar a la embajadora de bronce? Necesita mínimo 200 dólares de ventas personales. Ahora, chicas, cuando yo digo mínimo de 200 dólares en ventas personales, no significa que solamente usted. significa que va a sumar todo. Va a sumar las órdenes de tus clientes, tus órdenes, que serían libros, muestras, todo lo que usted necesita para usted, más órdenes en líneas en esta campaña. Todo va a sumar. Así que necesita un mínimo de 200 dólares todo junto y necesita tres órdenes de su primera generación de cualquier tamaño. Y en esta vez, en equipo, se necesita mil dólares de venta. ¿Ok? ¿Qué significa esto en equipo? Significa que todas ustedes necesitan sumar mil dólares en esa campaña de ventas. ¿Ok? Y esto sirve para todos. Sirve para los libros, sirve para sus muestras, para lo que usted necesita personal. O sea, todo, todo junto se va a sumar y necesita mil dólares entre las cuatro. Y ahí usted recibirá el bono de embajadora de bronce de 500 dólares. ¡Felicidades! Ese bono es muy, muy lindo cuando te llega. Ahora, ¿cómo Avan paga ese bono? Debe cumplir con la venta de mil dólares de equipo durante cuatro campañas consecutivas. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa eso? Si usted calificó para embajadora de bronce en esta campaña, ahí le van a pasar 125 dólares del bono. Calificó en la segunda, también en equipo, mil dólares, otro 125. En la tercera, 125. Y en la cuarta, cierto 25. Así que cuatro campañas consecutivas van a recibir los 500 dólares de bono. ¿Qué pasa si una no llega en una campaña? Porque puede ser posible, ¿no es cierto? Así que vamos a decir que en esta campaña los cumplió, felicidades, les van a pasar los 125. En esta campaña también, perfecto. Pero en la campaña tres no pudo hacerlo. No pasa nada. Avan les da la oportunidad de perder ese bono en una sola campaña. Así que usted tiene el chance de poder cumplir esa meta y los requisitos en la cuarta campaña. ¿Ok, chicas? Así que, si tienen alguna preguntita, por favor no duden en consultarlo conmigo o con su mentora. Pueden dejarme un comentario en este video o pueden mandarme un correo electrónico. O también pueden contactarme por Facebook, chicas. Acá estamos todas para ayudarnos, no importa de qué equipo sea. ¿Ok? Así que espero que les haya gustado este video. Y muchas, muchas gracias por mirar. Gracias. Chau, chau.